Protesto, sin reserva alguna, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado de la 62ª Legislatura de este Congreso que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación y de esta entidad federativa, y si así no lo hiciera, que el Estado y la Nación me lo demanden. Gracias. 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 Gracias.